Yo soy economista, entonces creo que la razón económica es muy importante para todo. El mundo se mueve por dinero o por incentivos económicos. Si no quieres que la gente consuma agua, puedes contar lo que quieras. Subes el precio del agua y se consumen menos. Y punto. A mí mi jefe me puede decir lo que quiera en mi título, que soy vicepresidente. Dame dinero. En eso soy muy práctico. Creo que si la gente te sigue, si la gente cree que tu producto vale algo, que tu blog vale algo, eso se puede medir en dinero. Se puede medir en visitas, se puede medir en dinero. Para mí el dinero es muy importante. Y motiva porque el dinero es lo que te dices, con matices. También pues hombre, hay otras cosas que igual dan más dinero o eso, también tienes que hacerlo con gusto. Y con esas cantidades que has dicho, tampoco parecen... O sea, seguro que en tu trabajo habitual haces ese dinero mucho más rápido, ¿no? Gracias a Dios, sí. Esto no se hace por dinero. Se hace por una esperanza de dinero. Yo llevo bastante tiempo diciendo que algún día me jubilaré con esto. Y realmente lo creo. Y también es un poco la evolución del sector. Este es un sector naciente. O sea, lleva naciendo dos días. Si miramos el Internet en España, sería el tamaño de la economía de Bujara Lojo. Un pueblo en Zaragoza, pues nada de... O sea, hombre, luego sería el kiosco de la esquina. Microsiervo sería el cine que tienen allí donde van 200 personas. Eso es el tamaño de Internet en España. ¿Dentro de un año será del tamaño de las arenas? Pues vale, pero falta un año. O sea, mucha más gente gana dinero vendiendo en una tienda de lencería en Romo que con un blog. O sea, pero muchísimo mejor negocio. ¿Quién está creciendo? Brutalmente. O sea, yo hace dos años... O sea, esto no... Era cero. Dos años y cero. O cercano a cero. Ahora me contratan estas cosas, me vienen a buscar. O sea, que bueno, pues a lo menos aprende. Me gusta absolutamente. Es trabajo, no lo haces por trabajo, pero sí por esperanzas del futuro. Y los blogs grandes, si miras la cantidad de tiempo que llevan, es una bola de nieve. O sea, Microsiervos tiene que empezar en el 2000. O sea, estamos hablando de 11 años. Boing Boing es del 96. Entonces, el tiempo también ayuda mucho la constancia. Constancia, constancia, constancia. Que te conozcan y que se llevan. Gracias. 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 Gracias.